Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de un trofeo platino de Aragami Este juego para Play 4 que ya salió hace un tiempillo, pero bueno, lo he pillado Bueno, lo pillé hace poco baratito y la verdad que quería probarlo porque era un juego de sigilo Ya sabéis que los juegos de sigilo me gustan bastante Y bueno, poquita cosa más, la verdad que es un juego que el concepto me ha gustado Pero bueno, tiene muchos, muchos errores y muchas cosas que arreglar Pero sí que el concepto me ha gustado, he acogido ideas de juegos como Dishonored y tal Y bueno, el platino ha estado bastante, bastante curioso Había típicos trofeos de pasarte todo sin que te detecten ni nada Y pasarte todo matando a todos Y bueno, esta segunda pasada ha sido matando a todos Por eso voy corriendo y no hay nadie porque están todos muertos Y sin más, poquito más, ya veis aquí, trofeo platino número 66 Si queréis que hable un poquito más extensamente de estos juegos Lo tendréis en el vídeo de los juegos completados del mes, ¿vale? Que cuando, bueno, cuando suba este mes de junio Os daré una opinión sobre el juego Y ahí vemos el último trofeo que me faltaba Eso es, perfecto, trofeo leyenda Si no me equivoco, 66 Y bueno, ya veis ahí todos los trofeos y poquito más Simplemente era para enseñaros el trofeo de Aragami Poco más, nos vemos dentro de poquito en el E3 Porque quería subir esto antes del E3 que empieza mañana Y así lo dejo ya subidito y poquito más Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo 66 ya llevo Ya, no sé, poquitos para 70 4 nos faltan para 70 Y poquito más, nos vemos en el siguiente Un saludito y, por cierto, darle a like si os gusta, ¿vale? Un saludito y ¡adiós!